En la cancha, con el uniforme y los tacos puestos, cada uno de los niños y jóvenes que llegaron a la visoría que realizó la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, demostraron sus habilidades con el balón. Aunque las condiciones del tiempo no fueron muy favorables y la cancha estaba mojada, no fueron razones para que esos pequeños se motivaran a jugar. Largas las filas se hicieron en las diferentes categorías. ¿En qué categoría? 2002 Bueno, y cuénteme un poquito, ¿cómo vienes preparado, entrenado para esta eliminatoria? De ahí muy bien, el programa se ha entrenado muy bien y que se haga todo bien. ¿Y por qué estar en una selección? De ahí no sé, para ojalá que ir a la selección, que es lo que uno quiere. De ahí porque quiere entrar a las nacionales. ¿Cuál es el objetivo? De lograrlo y pasar. ¿Y qué categoría? 2002 ¿Y viene bien entrenado y todo? Claro, claro. ¿Y a qué escuela pertenece? Al Pérez de León Fútbol Club. ¿Qué categoría viene a participar? 2002 ¿Y por qué quiere estar en una selección de estas? Para poder participar y ser mejor. ¿Y cuál fue el entrenamiento para venir a mostrar aquí lo que sabe? Técnicas defensivas y defensivas. ¿Y a qué escuela pertenece? Santa María. De cajón. De cajón. Porque es un deporte que me agrada y me gustaría participar. ¿Y cuál es el secreto y cuál va a ser la técnica para convencerlos a ellos de que usted es la mejor? Dar lo mejor de mí y lo que he entrenado, lo que he aprendido en sus entrenamientos. ¿Cuál escuela de fútbol viene? Generación de talentos. Ajá. ¿Y cuántos chicos vienen con usted? No, pero estas son las regionales de Pérez de León. Ajá. Ajá. Y bueno, son esos, sí. Los pequeños esperan que mostrando sus capacidades en el fútbol, en algún momento puedan llegar a formar parte de alguna selección nacional. ¡Ay, avén! ¡ десят, HAS! ¡Vamos, vamos! ¡Así! Biden y suscrita, en ver.